¿Por qué nos parecen necesarios estos encuentros? Vamos a ver, pues mira, primeramente un ciclo solo de escritoras mujeres, hablando de las historias que ya han escrito, con las que nos vamos a sentir identificadas, que hemos leído, que nos han interesado, que solo leemos mujeres tú y yo desde hace unos años, que esto es así, y no porque nos lo hayamos puesto como meta, sino porque es así, solo leemos a mujeres. Así que, ¿cómo no iba a ser este ciclo de letras heridas interesantísimo, importantísimo y crucial en nuestra vida? Con solo mujeres, no es el paraíso. Absolutamente, además este tipo de encuentros te ayudan a tejer red, es decir, todo aquello que falta, que es necesario, que es poder conocernos y después tejer una cuestión asociativa, donde podamos de ahí tener más fuerza de cara al futuro. Asociativas, los cuidados también, las redes, muy bien. Todo bien, mujeres. Ahí ya me has pillado. ¿Qué significa para mí letra herida? Venga, mira, pues nada, ya imaginándome, pues alguien que escribe desde el desgarro, desde el tormento, desde el sufrimiento, desde una experiencia... Bueno, chica, pues que no la ha pasado bien, efectivamente, pues entonces siempre va a ser muchísimo más interesante que alguien que escribe desde el conformismo o desde una perspectiva en la que no ha tocado techo o que no ha sufrido o que no ha vivido algo como con desgarro, me estoy arrepintiendo todo el rato, pues me interesa muchísimo más eso, ¿no? Algo escrito desde el dolor y desde una posición que me puede contar algo muchísimo más interesante de alguien que no ha vivido. Bueno, letra herida viene del catalán, que es Lletra Farid, que quiere decir que es, para mí, ¿eh? Aunque la definición original no la recuerdo en este momento, pero Lletra Farid es alguien que es adicto a la literatura, es alguien que no puede vivir sin lo literario y una maravilla. Qué lista es, o sea, dijo, está descontrolada. Bueno, una escritora de referencia, voy a decir, la escritora que ahora mismo me estoy leyendo, que me estoy leyendo su biografía, que la ha escrito Benjamin Moser, que es un señor que debe ser listísimo, aunque, bueno, es la biografía de Susan Sontag, por supuesto, me encanta. Aunque fíjate que este señor escribe la biografía, pero se nota que no le cae demasiado bien Susan Sontag. Bueno, o que le cae bien, pero como que no la venera, no la admira. Entonces esto lo dijo el otro día Vivian Gornick en un artículo que escribió y mi querida Janet Malcom, que dice, Benjamin Moser se te nota que no quieres a Susan, pero yo sí, yo la quiero muchísimo. Es verdad que ella nunca se declaró como feminista, 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 aunque era feminista, pero como ella vivía en este contexto en el que a lo mejor ella tenía que hacerse la especial también un poquito, pues tampoco lo decía como con letras grandes, ¿sabes? Con letra herida, no lo decía. Pero no me importa, se lo perdono. Susan Sontag, me encanta. Pues a mí me gusta muchísimo, o sea, de referencia ahora mismo, o sea, una que me gusta muchísimo es Maggie O'Farrell, o sea, la escritora de Irlanda del Norte, todos los libros que he leído suyos me interesan, me gustan, algunos son mejores, otros son peores, todos tienen algo de las decisiones vitales que tomas y que igual te has equivocado o igual no, que para las que somos un poco neuróticas esto es muy importante, he tomado la decisión adecuada, la idea de la felicidad, del amor, de la muerte, es que toca todos los temas que me interesan. Entonces Maggie O'Farrell, que además es una tía que no sé si tiene 45 años, con lo cual nos va a dar una vida estupenda de libros, pues bien. Bueno, Vivian Gornick, por supuesto, es mi favorita ahora mismo, tengo que decir, La mujer singular y la ciudad, Apegos feroces, este libro que ha escrito ella, de sus clases de escritura, que da la Universidad, pues ha hecho un libro, bueno, Vivian Gornick, y Maggie O'Farrell también. Esa me gusta menos. A mí me gusta más. Pero no te gusta a ti, Vivian. No, no, menos. Esto es fuerte. Pero bueno, somos amores. A ver, para mí, fíjate, voy a sacar a Mariana Enríquez, pero no por este gran libro que a todo el mundo le está encantando y a mí me gusta, pero me ha costado entrar, no. Me gusta como personaje literario Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, que ya se escribió esta especie de biografía que se llama La hermana menor, Silvina Ocampo, ¿no? Se llama así. Y que nos descubre, bueno, pues a esta escritora maravillosa, que, claro, es hermana de esa señora maravillosa también, Victoria Ocampo, que ellas hicieron lo que les dieron la gana, un poco, porque eran ricas también, es verdad. Así es. Pero eran dos escritoras argentinas fantásticas, maravillosas. Ella estaba casada con este señor, Villoy Casares, que no me cae bien por el libro. No, es muy pesado. Es muy pesado, pero Mariana Enríquez, ella te hace, pues, vamos, una disección de su vida y obra fantástica en este libro de La hermana menor. Entonces Silvina Ocampo, pues para mí ahora, es una figura literaria, porque menuda señora, menuda jefa, más guay. Por ejemplo, hay tantas. Pues a mí, mi personaje literario favorito, que no sé cómo no se conoce más a Merced Rodoreda, fuera de Cataluña, aunque es una escritora absolutamente universal, traducida a 70 idiomas, que cuando venían todos los del boom, iban a ver a Merced Rodoreda, de cómo puede ser que esta señora escribiera estos libros, pues su obra, yo creo que total, que es Espejo roto, Mirá el Trancat, tiene a la protagonista, que es Teresa Goday de Bailaura, que es una chica que es pescadera y que de repente se casa con el más rico de Barcelona y tiene un secreto oculto que nunca cuenta. Fíjate. Esa tipa es una maravilla. Además me la imagino un poco como diva italiana de los años 50, cuando la eres Teresa Goday de Bailaura. Muy bien. Fabulosa. Sí, muy bien. ¿En qué no estamos trabajando? ¿En qué no estamos trabajando? Bueno, pues ahora mismo estamos sobre todo muy metidas en nuestro podcast, de forma semanal y ideal total, que yo creo que francamente es el mejor podcast de Europa, ¿o no? O del mundo. Y hoy pues hemos venido a inaugurar el ciclo de letras heridas, encuentros, ¿no? O sea, estos encuentros maravillosos de esta semana maravillosa con todas estas escritoras y hemos abierto nosotras este ciclo. Entonces, ¿en qué hemos estado trabajando? Bueno, pues en el show de hoy, que yo creo que nos ha salido muy bien. Sí, nos ha salido estupendo. Nos estamos. Fíjate qué caras llevamos del show y todos los labios. Todo. Estamos fenomenal, ¿no? Estamos fenomenal. Letras heridas. Adiós.